¿Y esto es? Bueno, creo que de todas formas ya sé dónde estaban los de los vestuarios de la gente. No, solían estar aquí en un armarito, ¿no? En el Mass Effect 1, por lo menos, yo creo. Hostia, ¿por dónde me lo han metido? Demasiadas puertas. Baño de señoras. No suenan... En la interfaz me lo dice, digo, alguna alarma tiene que salir. Bueno, pues... Tal vez estaba en mi propio despacho, a lo mejor lo han puesto todos juntos, sería una buena idea. Alojamientos del capitán. Lo siento por las vueltas tontas que estoy dando a la nave, pero es que... Quiero ver eso de que mando un nuevo traje. ¿Cómo coño se lo equipo a... A Kasumi? Porque, no sé, Kasumi me ha molado. La podría llevar en lugar de Miranda. Tal vez, no sé, de Miranda es que es un poco... Un poco zorrona. De más. O sea, ya, pero descaradamente. A ver, equipo de armadura, pero... Esto es mi equipo de armadura. Mira, el modelo de la... ¿De la nave destruida? Parece destruida, ¿no? O eso es que los dientes de sierra me están engañando. No, no quería verla. A ver, termina el privado. Estado del equipo. ¡Oh! Es leal. Hemos hecho su misión de lealtad tan rápido. Cambiar aspecto. Ah, solamente cambia así. Un rojo y negro, ¿no? Está mal. Por eso no tenéis aspecto, ¿no? Ah, voy a ponerla en rojo y negro una vez. A ver qué tal me gusta el traje y si no, pues lo vuelvo a cambiar. Vale, todo esto ha sido un poco de tontería. Pero por lo menos sé que está aquí, en los despachos del capitán. Ahora ya sé dónde tengo que ir para hacer todas estas gilipolleces. Voyme a... Mierda. No era ahí. Creo que no era ahí. Tengo que irme al... Joder. A dónde ir a... A la galaxia para irse de... De la nave. Para irse de misión de una vez. Para irme a Omega, de hecho. Que Omega es la misión que quiero hacer. Madre mía. No me acostumbro a los tiempos de carga. La mayoría de los juegos que estoy jugando últimamente en Play 3 son instalados en el disco duro. O sea, de estos descargables de la Store. Y no comprendo lo de jugar a través de un disco. Además de que suena un montón más el ventilador de la consola. Y me tengo que alejar un poco porque la verdad es que... Creo que el problema que tuve con los primeros del sonido era por culpa de eso. Bueno, al fin y al cabo sigo sin... Aquí sí que sin ser donde quería ir. Hasta luego. Hoy no habéis visto nada. A ver. Puesto de mando. Ahí es donde tenemos que ir. Y es que no sé, macho. Me molesta el sonido del puñetero ventilador de la Play 3. No lo comprendo. Y los tiempos de carga, sobre todo. Como tiene que cargar desde el disco. Pues tarda muchísimo más, macho. Mientras que uno lo juega en el CD. O sea, en ordenador. Y también tarda menos, evidentemente. Porque este instalará un disco duro. No comprendo qué tardan tanto los juegos en cargar. No, 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 no. Vamos a ver. Ahora que tenemos pasta y no creo que vaya a comprar demasiadas cosas. Vamos a gastarnos aquí los cuartos en rellenar esto otra vez. Y relé de masa. Hacia. ¡Hostia! Recluta al Krogan. Eso me dejaré para después. Voy a hacer primero aquí. Que hay tantas cosas que no veo dónde tengo que ir. Aquí es. Hay que reclutar a dos. Vamos a darle prioridad a las cosas. Vamos a... Primero hacer esto que parece que fuera lo primero que hay que hacer en la historia. Recutar al Arcángel, al Profesor y al Veterano. Tres tíos a la vez. Y luego la zona de impacto de la Normandía. Primero vamos a juntar un poco al equipo. Y me gustaría hacer... Uh, Omega tiene buena pinta. No. Me gustan las instrucciones que hacen a los planetas. Son más... Son más como... Estás yendo de verdad al planeta. No es como... Estás... Al relé de masa, simplemente. Y ya está. Mola bastante. Parece algo sacado de Star Wars, macho. La ciudad está de las nubes que iban así. Todos los edificios eran súper altos. Puedes cambiar el nivel de dificultad en cualquier momento. Aunque supongo que no te darán el típico logro de pasártelo en difícil, que seguro que está... Si solo cambias la dificultad al final. De todas formas, los logros me dan lo mismo. O sea, que no vais a ver que me haga todos los logros, ni lo voy a intentar. A ver. Miranda, no sé. Te voy a dejar fuera una vez. Es que no me acabas de convencer del todo. Si estás muy buena, pero eres un poco... No sé. Es un poco cabrona. Lo tal es la lleve. Sigo sin tener puntos. Kasumi. Vale, no suben automáticamente. Granada cegadora es una gilipollez. Ataque sombra es bueno. Y sobrecarga con... Oh, oh, maestra ladrona. ¿Qué hace? Menta la salud de daño al salmán. Vale. Y otro punto más ahí. Vamos a subirle un poco de todo. Y Jacob. También tiene cuatro puntos. Daño a combate. Atracción mola. Me he sido incendiada y ya la llevo yo. Así que ya estamos. Y también... ¡Ay, no! Se me ha olvidado cambiar la metralladora. Mierda. La próxima vez. Hola, hombre hormiga. Está borracho seguro. ¿Qué voz tiene? ¿Lo que ella diga? Hombre, alguien que me conoce. Todo el mundo le conoce. Aunque hayan pasado dos años desde que supuestamente está muerto. En el momento en el que has entrado determinados sistemas, no eres tan subido como lo que piensas. Aria quiere saber qué trae un espectro muerto a Omega. Yo sugiero que vayas a Afterlife ahora y presentes a ti. ¿Qué nombre más oportuno? Afterlife. Vale. ¿Cómo que es now? Espérate, no me vaciles. Negro, ataca. ¿Qué? Yo no quería... ¿Qué acaba de pasar aquí? Por favor, señor. Tienes que ayudarme. No hay nadie que dijiste que podías hablar, jackass. ¿Usa A.I. Massani? ¡Guau! Sí, eso es mío. Debes ser comandante Shepard. ¡Hoy, tenemos una galaxia por encima! Bienvenido a bordo, tío random. ¿Quién es tu amigo? Los contactos te dirán que hubieras un hombre, no dos. ¿Quién eres tú? Batarian, delincuente. Llegué a alguien que es raro suficiente para hacerme a mí para ir después de él. Y por mis rentas de la vida en vivo, incluso. Por favor. No lo hice. Le dije, ¡hazte! Tengo que llevarme en un camino a todos los sistemas. Debería haber conocido mejor. Estas personas siempre van a Omega. ¿Qué va a pasar a ellos? Voy a ponerlos en el bronce. No me importa mucho lo que pasa después de eso. Este es el que tengo que no me hace demasiada ilusión. Es un poco... No sé. No me gusta. No llega a ser un Krogan. No me parece que no te lo mueves. No me parece que no te lo mueves. Tengo que hacer otra misión para este tío después. Ah, va, sí hay tiempo. No, no está mal. Pero sigue sin ser un Krogan. No te queda mal el tal de rojo. Pero cantas un poco para ser una ladrona, ¿no? Tal vez te cambiaré al otro. Bueno, mira, Afterlife. Parece una discoteca puta madre. O sea, se han dejado el presupuesto. Esas llamas. Bueno. ¿En serio? ¿En serio? El puñetero... El puñetero guardia... El gorila es uno de estos. Enfadado. Y me va a dejar a mí también. ¿A que sí me vais a dejar? Mira, lo de puta madre. Tal vez debería explorar un poco antes el mapeado. Buah, es muy grande. Luego lo exploraré. ¿Les gusta el fuego a esta gente? No, 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 no. Te he autorizado entregar el brandy helado a la doctora Cha... ¡Ah! Era parte de la misión. Espero que no me hayan estafado demasiado. Pedir una bebida... Con menos palabras imposible. Me encantan los recipientes. Aquí prácticamente no se ve el efecto del agua cayendo y parece que no está tirando nada. ¡Hala! ¿Para dentro de un trago? ¡Claro que sí, hombre! Los vasos de moj... Los vasos de... ¡Otra, otra! Que no pare la cosa. Ahí está. Como le ha gustado la bebida azul es lo único que me pone, ¿no? A ver si es agua y me está haciendo la del cubata blanco. Ya has bebido suficiente. Me voy a atar por culo ya. Y no te pienso en pagar. Porque esto de hablar es mentira. Es pedir bebida y bebértela. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Tanto amigo eres el mejor! Estoy borracho. ¿Con quién tengo que hablar yo aquí? ¡Hola! ¡Aria Teloac! Así que estoy borracho. No soy un peligro. ¿Pero qué cojones me estáis haciendo? ¡Pues no! ¿Cómo que no pides? ¿Limpios de qué? ¿De armas no va a ser? Porque están hasta las patas. ¡Venga, hombre, no se... me está a flipar! Pero necesitas más. Todo el mundo necesita más de algo y todos vienen a mí. Soy la CEO de Boss, la Queen, si estás... ...feo en general. No importa. Omega no tiene título de rechazo y solo... ...una rechazo. No te jodas con Aria. ¿Cómo que no? Parece que ninguno de nosotros le gusta ser maldita o algo. Y en tu navegación eso debería importar. Aquí, nos entretenemos... Eso ya lo veremos. A ese par no le dices lo que hay que hacer. Este tema ha sido protagonista para ello. ¿Y qué puedo hacer para ti? ¿Arcángel? Estoy tratando de traer a Arcángel. Tú y la mitad de Omega. ¿Quieres que él también muerto? Eh, no. Estoy poniendo un equipo juntos. Él está en mi lista. Interesante. ¿Vas a hacer algunos enemigos que se encuentran con el Archangel? Bueno, me da la misma. Eso es supongo que puedes llegar a él. ¿No me parece que me ha estado en problemas con el fighter? ¿Qué tipo de problemas? Los locales mercos se han unido a la fuerza de la fuerza de él. Se han tomado a la esquina, pero parece que se encuentran en problemas con ellos. Se han empezado a contratar a cualquier persona con un arma para ayudarlos. Parece que ese sería nuestro ticket. Se han usado un espacio privado para la recruta. Justo ahí. Estoy seguro que se han firmado a ti. ¿Qué puedes decirme sobre el Archangel? No lo que me gustaría. Él apareció aquí varios meses hace y empezó a causar todo tipo de problemas. Si te haces tu propia ley, lo que todo el mundo aquí hace, él hace la vida difícil. Él es rechazoso y idealístico. Pero parece que no hay suficiente para estar claro de mí. ¿Qué propósito están tras él? Porque tendremos que cargarnoslos. Mira, Blue Suns tenemos que hacerlo para la misión del otro, así que... Excelente. ¿Y tú? ¿Tú odias al Archangel? No tengo tiempo para odiar, pero los desfrido a todos igualmente. Por ahora estoy feliz solo de dejar que los maten a los demás. Agradezco la ayuda. Vámonos si aún se sientes así cuando los mercos se acercan que están aquí para ayudarlos. A ver, Mordín. Estoy buscando a Morden Solas. ¿Sabes dónde puedo encontrarlos? ¿El doctor Soler? La última vez que he escuchado que estaba tratando de ayudar a las víctimas en la zona de la cuarentena. Yo siempre me gustaba a Morden. Es como probable que te cura como que te hacía. ¿Qué puedes decirme de él? Se hacía parte de la grupo de tareas especiales de Solerian. Es brillante y peligroso. Si realmente necesitas encontrándolo, haz un shuttle a la zona de la cuarentena. No hay que tener que ir a la zona de la cuarentena. Perfecto. ¿Ahora quién más? Omega. Así, debes saber qué es lo que es en Omega. Todo lo que es importante saber. No me lo daré a la cuarentena libre. Información es poder. Las cosas mundanas que puedes encontrar en ti mismo. Puedes ir a la calle en la zona de la cuarentena o... Puedes comprar uno de los mercos una bebida. Pero aún mejor... Habla con los entreteneros. Ellos dan grandes tours. Solo no pierdas mi tiempo. Una escala y vamos a la negociación. Las personas normalmente más preocupadas con quien soy. Así que soy. Tu muerte fue desplazada, pero nada más... Lo que yo llamo un secreto. Tengo que asegurarse de que era realmente tú. Tú podrías haber sido cualquier persona, cualquier cosa. Lo que sea que necesitas, va a salir de su propio. Estoy curioso, pero... Omega no quiere preocuparte con ti. Cuéntame cómo se instaló aquí. Esa es tan privilegiada como la información se da. Tengo muchos amigos y enemigos que mantengo en distancias. No te cuento dinero, tampoco. Veremos cuánto útil te provee. No, no, no. ¿Cuál es el problema? No, no te cuento ni siquiera. Quizás estaré aquí. Bueno, la ambientación mola, macho, la ambientación del juego está bien. ¿Qué haces, Evert? Porque estabas mirando para el cielo. ¿Podemos bailar? ¡Rebeldía! Ponme otra para el camino, anda. No podemos saltarnos lo de tirar la bebida y directamente ir a beber. Ah, ya, que me pico. No esperes que te pague, de todas formas, a no ser que me hayas quitado. ¡Oh, yuhu! Ya está borracho. ¡Vámonos! A ver, ahora sí que vamos a ver dónde tenemos que ir. Deposito de transporte, se entra al Afterlife, el After... Ah, vale, todo eso es el Afterlife. ¡Liber inferior del Afterlife! ¡Area VIP del Afterlife! El Afterlife tiene más de lo que me han enseñado. Mercados de Omega... Creo que voy a volver a entrar al Afterlife porque me he saltado algo. A ver, miramos el mapa. Por atrás para la derecha. Vale, eso, eso... ¿Cómo demonios? Me he subido a la barandilla. Vale, es el nivel inferior, o sea, por aquí. ¡Nadie me ha invitado! Ah, no, aquí hay todo tipo de gente. Esto es otra parte del Afterlife, ¿no? Hola, como quien seas. Eh... Más bebida. Que no pare. Nada, todos tienen la misma bebida azul, macho, ¿en serio? Aquí no hay quien encuentro... ¡Eh, eh, 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 eh! Se par macho tan envenenado. He perdido el juego, ¿ya? ¿Solo una? Dime a ese maestro Batarian lo que merece. ¿Enfrénate al barman? Vale. ¿Dónde coño estoy? ¿Me han llevado al mercado? ¿A la chaterrería? ¿Qué es esto? Bueno... Menuda... ¿Qué? ¿Qué? ¿No son la raza de los hombres rata estos que vi en el tren, macho? Eh... No sé a Capitán Gabor. ¿Por qué le diría algo? No te confío. Dile a Gaborne que no tenemos truco. No hemos curado a nadie hoy. Es una especie de mezcla entre rata, murciélago, humana. ¡Gaborne, Fox! ¡No hay más! ¡Vamos! ¡Buenas conversaciones! ¡No hay más conversaciones! ¡Nos tenemos truco de Gaborne! ¡Vamos! Vale, pues veste a la puta mierda. No quería hablar contigo de todas formas. Eh... No puedes promocionarme, ¿verdad, tú? Uhhh... No, eso no... Si... Todas son mis favoritas. No puedo leer una palabra si es a Harrod. Claro. Entonces tenemos un negocio. Tal vez al menos vendré algo a ti. ¿Qué trae un buen niño como tú a Omega? Mi pérdida. El dinero que he tenido fue robado en un par de días, así que decidí vender partes salvadas. Puedes ver cómo se ha convertido. Harrod es forzándome a vender alto, y no puedo dar un ticket de esta estación. ¿Puedo pagarte tu salida? ¿Y quiero hacer eso? ¿Cuánto necesitas para salir de Omega? ¿Solo? Tienes razón. Pero no es mucho. Pero es algo que tengo que hacer. ¿Por qué Harrod controla tus precios? Harrod me supone que no lo desconecte. No importa lo que. Él estaba aquí primero, así que es su derecho. Pero nadie me va a comprar por mí cuando es mucho más barato. No puedo salvar suficiente dinero para un ticket de la estación. Y aquí vas. Un mil créditos. ¡Vale! Me vendes las cosas muchísimo más caras. ¿Me vendes algo de todas formas? ¡Guau! 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 ¡Vale! ¡Ya tengo casi 75.000! ¡Pero guau! ¡Qué precio, macho! ¡Una gilipolle! ¡Que no vale para nada! ¡Por 400! ¡Eso sí que lo compro! ¡Guau! 10 de virtud. Comprado chatarra de Ken. Vale, a ver. Vamos a ver si mato uno que me ha puesto veneno en la bebida. Vamos a empezar a llevarnos bien con... con... Aria se llamaba la de aquí. Vamos a matar a uno de sus camareros. Ojalá Sephardt pudiera correr un poco en lugar de cansarse cada cinco pasos. ¡Corre! Hola, camarero Forban. Yo veo que si tenias nombre era por algo. No, no. Los humanos tienen todo lo que dicen. Aquí. Tienes una bebida en la casa. He cogido el locien de Renado por cojones. Pero... 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 ¿Tienes bebido? ¡Tienes que ser! Espera... No me quieres... Ahora... ¡Mierda! ¡Mierda! No... No... No puedes. ¡Mierda! ¡Mierda! Ehh... ¡Guau! Pues sí que tiene poder de convicción para amenazar. Eh... La amenaza... Prefiero... ¡Que me deje ciego que no morir! ¿Quieres que te diga? No sé dónde mierda acabo. No, dijiste que tenía una familia cercana. Solo quiere la salvación. Tú, la familia, primero. Y luego te vas a llorar. ¡Esto es estúpido! Y luego te vas a matar. No creo que lo sé. Soy el Patriarca. El Patriarca es el Patriarca. ¡Hola Patriarca! ¿Qué sabes sobre Aria? Unos años atrás, Omega era mi roca. Cuando Aria llegó, no tenía nada que cerrar en su espalda. ¿Qué tal tú? Otra danza. Ella mató la mitad de mis hombres, y convirtió a los demás de que podía correr este lugar mejor que yo. Ella vino para mí aquí, en esta barra. Y dos en este lugar aparte. Ella rompió uno de mis corazones, rompió la mitad de las piernas de mi cuerpo, y me dejó vivo. ¿Qué hizo ella decidir que te dejara mucho? No, ella no destruye lo que puede usar. Ella dijo que podía tener todas mis propios. Yo me serví como su espalda. Yo sabía que lo trabajaba. Yo sabía que lo trabajaba. Yo sabía que lo levantaba. Yo sabía que lo levantaba. Y que lo miraba. Y que lo miraba. Y a todos los que me respetaban, me vieron me golpeando, y rompiendo. Ellos sabían, que como fuerte como yo había sido, él era más fuerte. Un trogan tan viejo como tú debe tener algunas buenas historias. Me maté a mucha gente, viví bien, y me fui golpeado por un pequeño asarde que me mantiene alrededor como ejemplo. Mi tiempo está terminado. Alguien que me maté se ha olvidado mucho. La historia es muy difícil. ¿Por qué te llaman patriarca? Si voy a ver a Aria en el barrio, fue Aria su pequeña broma. Después de que me tomó, déjame vivir. De verdad que no quieres verganza. De verdad que no quieres verganza. Ah, no, perdón. Esto ya lo he preguntado. Nada. Se pasa con cuadrado, no lo comprendo. Pues no ha servido demasiado esto. No me vendría mal en mi equipo. ¿Sentarse delante? Así inclinarse, mirar con atención. Ah. Creo que tengo gente en mi equipo que lleva ropas más reveladoras. Además, los peces estos azules tampoco me atraen demasiado. No, no. Oye. Oh, sí. Baila el Sephard. No, ¿por qué no me dejan cambiar la cámara? ¿Puedo poner otra cámara y hacer que baile? A ver si así. Oh, sí. Baila el Sephard. Mira que baile. Me cago en su puta madre, macho. Si no. Parece que está cartonado el hijo puta. Macho, Sephard. Tú mata gente que bailan. No. No. No.